Hola y bienvenido a Arte en Casa, muchísimas gracias por estar aquí. Hoy te traigo esta idea para hacer un centro de mesa otoñal que además de quedar súper bonito, es una decoración para atraer la abundancia y la energía positiva a tu hogar. La granada es símbolo de prosperidad y fertilidad y es el corazón de este centro de mesa. En muchas culturas la granada representa la abundancia que el universo tiene para ofrecer. Colocar una granada en el centro de tu mesa no es sólo estéticamente hermoso, sino que también invita la abundancia a entrar en tu vida. Las hojas rojizas caídas en esta estación nos conectan con la transformación que trae el otoño, soltar lo viejo y hacer espacio a lo nuevo. El rojo de la naturaleza es energía, vitalidad y pasión y añadir estas hojas es un recordatorio de la belleza en el cambio. Las billetas, pequeñas pero llenas de poder, simbolizan crecimiento y potencial y la sal rosa es protectora y purificadora. Y el color rosa nos recuerda a la dulzura y el amor con los que debemos tratarnos a nosotras mismas mientras dejamos ir lo que ya no necesitamos. Encender una vela de miel es uno de los gestos más mágicos que podemos hacer para atraer la dulzura, el amor, la abundancia a nuestra vida. Al encender una vela de miel simplemente permite que su luz ilumine tus intenciones. Este centro de mesa no sólo ilumina tu hogar, sino también tu espíritu. Al integrar los elementos de la naturaleza te conectas con el flujo energético de esta temporada mágica. Siente como cada objeto resuena con una intención positiva. Abundancia, protección, transformación y amor. ¿Quién no quiere todo esto en su vida? Deja que la energía del otoño fluya en tu hogar y en tu vida. Y recuerda que lo más mágico de todo es siempre tu intención. Y si te ha inspirado este centro de mesa no olvides compartirlo, darle like y si no quieres perderte más vídeos como este, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos vídeos. Un beso enorme y te deseo un muy feliz día.